muy buenas tardes mis amigos aquí llegando de trabajar y me dieron ganas de hacer un vídeo para aquellas personas y comparten mucho su cuerpo o más bien me dedico este vídeo va dedicado a las mujeres que suben muchas fotos de su cuerpo desnuda verdad yo no sé por qué será no sé por qué tienen ese pensamiento malo que posiblemente crean que sea bueno porque el hombre que las vea a lo mejor las desean o les pueden hablar de amores pero yo como hombre yo pienso que estas mujeres que se suben fotos desnudas a dios no le gusta verdad porque en la palabra de dios no es permitido este tipo de de pecado o de cosas que hace el hombre que hacen las mujeres malas mujeres de edad que a veces ahí se andan tomando fotos o vídeos presumiendo su cuerpo pensando que los hombres la decían verdad yo pienso que hay que reprender este tipo de de situación verdad o de pecado verdad porque en este tiempo ya no tiene vergüenza el hombre o la mujer verdad ya no tiene vergüenza de enseñar su cuerpo ya lo toman como algo normalmente da pero dios siempre ha estado en contra de eso sea ayer o sea una hace un año o sea hace 20 años atrás o 100 años lo único que el hombre siempre va perdiendo la vergüenza y ojalá entiendan las mujeres que se hagan más decentes que tengan en principios o que escuchen consejos de sus papás porque en las redes sociales podemos decir son buenas pero para el pensamiento de la mujer o del hombre puede ser malo porque están subiendo vídeos fotos con otro pensamiento verdad pensando que es bueno pero el día que tú mueras o el día que si mueres mañana si tú eres una mujer que te gusta subir fotos desnudas o vídeos piensa dónde vas a ir a dar a veces mucha gente no lo quiere creer ni piensa que si tú mueres en el mundo o en pecado este después de muerto vas a tener la oportunidad de ser salvo o ir a la gloria realmente la la biblia o la palabra de dios dice que todo aquel que muere en pecado no tiene oportunidad después de muerto entonces tú que eres una señorita de 15 20 o 30 años una persona este puedes decir que tienes que tener conciencia de lo que haces y no hagas cosas que parecen malas o balas que por ejemplo que lleven a un testimonio malo de ti este ten respeto a tu cuerpo porque la palabra dice que el cuerpo del hombre o de mujer es templo de dios entonces un templo de dios tiene que estar limpio sin pecado para que dios muere en ti pero si tú no lo entiendes de esa manera te recomiendo que que este vayas a la biblia busques la palabra de dios para que no estés pecando o no estés subiendo vídeos o fotos de esa manera que un día te van a afectar en tu vida espiritual verdad entonces te puedes pensarle muy bien a dónde quieres ir a dar si al infierno oa la gloria verdad pero para ganarte la gloria necesitas cambiar tu vida a ser una buena persona este no andar queriendo enseñar tu cuerpo porque eso no es bueno verdad ya hay mucha foto mucho vídeo que se está viendo que el mundo se está perdiendo verdad pero podemos recuperar ese mundo de maldad para hacer las cosas buenas si nos dedicamos a hacer lo bueno y no lo malo vamos a subir muy bien porque vas a tener vida eterna vas a conocer la vida que dios nos dijo él vino a dar la vida por nosotros porque de tal manera dios amó al mundo que dios su hijo ingénito para que salvar al mundo verdad entonces yo te recomiendo que pienses muy bien de lo que estás haciendo y que busques a dios que busques la palabra que te arrepientas de ser lo malo y vengas al camino de dios puedes dejar todo lo del mundo verdad porque eso es pura vanidad es puro deseo de la carne son cosas que vienen haciendo de hace muchos años pero te llevan a la perdición te llevan al infierno vea porque dice tu palabra que ancho es el camino de perdición vea y el camino angosto es el que te lleva a la salvación vea entonces mis amigas mis amigos donde quiera que escuches este vídeo este arrepiéntete busca a jesucristo como tu salvador el que dio la vida por ti por mí por todos por todo el hombre aquí en la tierra tiene oportunidad de ser salvo este no te pierdas termes ten poquito respeto ten temor a dios porque solamente teniendo temor a dios dejarás de hacerlo malo y vas a hacerlo bueno entonces muchísimas gracias mis amigos este vídeo va para esas personas que se dedican a hacer vídeos y subir fotos que son testimonios para otros y mal ejemplo para ellos y han perdido el respeto han perdido este lo mismo como orgullo no se han perdido muchas cosas de su alma o de su corazón verdad porque quieren hacer lo malo y quieren llevar a perdición a otros tú no puedes hacer trompiezo para otras personas decir la palabra y tú que te desnudas en vídeos en fotos estás haciendo trompiazo para muchos entonces arrepiéntete y busca a Jesucristo como tu único salvador que dio la vida por ti y por todo el mundo él quiere que todo el mundo sea salvo no quiere que nadie se pierda entonces tú puedes reconocer a Jesucristo como tu salvador muchísimas gracias Dios me los bendiga y cuídense mucho y recuerden que tú eres templo de Dios y no puedes andar en pecado, muchísimas gracias